Este... ¡Ya está Memo Martínez! ¡Bravo! Fíjate Keiron, ni hablando de perros ya apareces tú, fíjate. ¿Qué te puedo decir? ¡Ni modo! Oigan, bueno, tengo una noticia. Muchas jotitas en este momento se me van a suicidar. ¿Por qué? Porque las jotitas... Pero si era gay friendly este programa. Es gay friendly. ¿Cómo que vas a suicidar jotitas? Este programa es friendly para todo mundo. No suicidas jotitas. Pues unas jotitas muy... Hay mucha jotita pretenciosa en México. De esas que no tienen dinero y gastan lo que no tienen, lo cual es el pretencioso. Y fueron a empeñar hasta... Bueno, todo lo que... Hasta un condón usado con tal de comprar boletes para ver a Madonna, que va a venir a México. Pues, ¿qué creen mis jotas preciosas? Resulta que va a transmitir gratis su concierto por YouTube. Porque Madonna se va a presentar en el histórico Olimpia de París el próximo jueves 26 de julio. E invita a sus seguidores de todo el mundo a ser parte de este espectáculo a través de la red social YouTube. Donde se transmitirá en vivo, alrededor de las 3.15 horas, tiempo del centro de México, el concierto de Madonna. Ahí voy a estar yo. Que no tuve... Yo no tuve para pagar... Yo fui jotita pobre que no tuvo para pagar el Foro Sol, fíjense. Pero no importa. La veré por YouTube. ¿Tú, Memo? Yo ya no soy fan de la señora. ¿Por qué? No, la ola. ¿Memo odia a Madonna? ¿Por qué odias a Madonna? ¿Prefieres a Jenny Rivera, Memo? ¿Sí? ¿La verdad que sí? ¿No, no, 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 no. A ver, una señora que fue famosa por innovar, que los últimos 10 años se ha dedicado a hacer música rápida para sacar dinero rosa y a repetirse de manera patética, no me interesa. ¿Sabes qué me interesa más? Me interesa más hablarles de Kristen Stewart. Ah, mira tú. Sí. O te caen mejor las tortillitas, ¿o qué? No, es que ella, quien iba a ser vampira, resultó ser loba. ¿Cómo? Sí, porque la revista Juez Weekly la sacó teniendo romance con quien fuera su director de la película de Blanca Nieves y el Cazador. Pues bueno, la revista los publicó y ella utilizó otra revista para pedir una disculpa por este romance que tuvo con este hombre que, además descasado, tuvo hijos. La disculpa la dio otra vez de la página web de la revista People y ahí dijo que sentía mucho dolor y vergüenza por el daño que le ha causado a las personas que tiene cercanas y que esta indiscreción momentánea pues puso en peligro lo más importante en su vida, que es a la persona que más ama y respeta. ¿Quién? ¿Chabela Vargas? No, Rob. ¿Quién es Rob? Robert Pattinson. Hay una cosa, que la señora se ande besando con Robert Sanders no significa que a la señora le guste el dios caradeada. ¿Pero pasó de un hombre a otro? Hay un, mira, yo no estoy hablando, pero entre la, no voy a hablar de ella, hablo. En la vida existe un rubro que se llama lesbianas que usan a los hombres, que lo de ellas es la papaya. Pero que, sí, que cada cierto tiempo tienen un tipo de relación con algún macho cabrío que les funcione para algo de trabajo. Aquí estaba con el director de su película, Blank Gremis y el cazador, pero mi Robert Pattinson habrá dicho, qué bueno que no te encontraron con Jodie Foster, ay, hubiera habido pedicure, pero qué vulgar estoy hoy. No, pero él, él creo que está previamente enamorado. ¿Robert Pattinson? No, pero de él mismo, ¿no? ¿Eh? ¿De él? No, creo que sí está muy enamorado, la estuvo persiguiendo para casarse por un año y medio. Él se rió, él dijo que toda esa nota era mentira. El otro día lo vi en una entrevista y dijo, todo era una broma. A ver cómo reaccionó a la prensa. Y que la estuvo persiguiendo. ¿Por qué? ¿Qué va a decir? La estuvo persiguiendo y ella corría en el trailer más rápido, Paula. Bueno, por eso, pero de que la perseguía, la perseguía. A ver, a ver, Doña Tura, a ver, Doña Tura, ¿qué quiere? Doña Tura, me sigue haciendo con la manita, ¿sí qué quiere? Porque ya tengo preparada mi nota. ¿Usted trae notas de espectáculo? Sí, pues no estamos en espectáculo. A ver, ¿quién se casó? Celia Lora. Deje, déjese, saco mi teaser. Por la Celia Lora, ¿eh? ¿Sí se acuerdan de esta que mata a gente en su película? A ver, a ver, a ver. ¿Se casó Celia Lora? Se casó. ¿Con quién? En un antro, porque era su sueño. Doña Tura, no se ande plagiando notas de esta revista, por favor, Doña Tura. Oye, es mi teaser. Eso no es ser. Que los periodistas, que los periodistas de espectáculos, Mico, lo hagan, no implique, que lo hagamos aquí. No implique que lo hagamos aquí. Ya. Dani me dejó decir mi nota. Estaba tan preciosísima. Oye, pero yo sí quiero saber con quién se casó. Pues con su novia, con quién se va a casar. No sé. Pero todo fue falso, que porque nada más se vistió de novia en el antro y ni se casó. Para vender la nota. Es lo que usted trae. Es pura falsedad. Ay, está muy bonita la suya. La mía está pre... Mira, a ver, una nota de Alan Naum, de las Olimpiadas. ¿Quieres? A ver, Alan Naum. Pues resulta que una competidora, que se llama Bola Papacristo, no Papau como los mis reyes de acá, sino Papacristo, es una cosa un poquito más elevada en Grecia, pues escribió burlas en su Twitter, racistas, comentarios muy racistas en contra de los negros principalmente. ¿Y luego? Y ese es un tema muy importante para los Juegos Olímpicos primero, porque precisamente el espíritu de los Juegos Olímpicos y su propia bandera significan la unión de todos los pueblos y todas las razas y todos los continentes. Además de que en Europa el tema del racismo a raíz de la Segunda Guerra Mundial es un tema muy delicado tanto para los políticos como para la propia sociedad. Y decidieron, decidieron sacarla. O sea, ella estaba haciendo comentarios a favor de este partido ultraderechista que tiene Grecia ahorita, que ante la crisis económica están diciendo, oigan, en Grecia, de Grecia salió todo el planeta y ahora estamos al final del mundo. Sí, son fascistas. Son muy fascistas. Son grupos extremistas, incluso que están pidiendo a la población este partido de que no donen sangre a gente que no sea 100% griega. Ay, bueno, esta mujer a que van a las Olimpiadas, que se vaya a unas Olimpiadas de la raza aria organizadas por la Fundación Hitler. Está estúpida. Por favor, mejor vamos a pasar a reír. Ya, tranquila. Traga. Vamos a pasar a reír. Es que sí da coraje. Con desde el medio, mira, mira, tenía así la garganta, pero tenía ganas, porque si yo odio algo es a los racistas. A ver, venga, gata mantita. Ay, perdón, a ver, a ver. No, si le venía a recoger la lengua que se la acaba de morder. Oiga, yo no soy racista. Oiga, no, yo creo que la única diferencia entre nosotros, dos seres humanos, es el pensamiento. Es lo único. A ver, pues. Si usted no fue a la primaria, yo fui a la universidad, ahí está la diferencia. Mejor vamos a verlo desde que yo sea garrita. Vamos a ver al chef Hornica. A ver. Por favor, vamos a verlo ya. Ya, no me... Y ahora con ustedes, Panal Gastronómico, con el chef Hornica. Esto es un déjà vu, o qué, ya lo viví, o qué, ya regresé. ¿Dónde estoy? ¿Qué alguien me conté? ¡Con tu cocina! ¿Otra vez regresamos? ¡Sí! ¡Sí! ¿Quieren su menú? ¡No! ¡Pues se los voy a dar! ¡Ah, ya! Es más, mira, no vengo preparado. ¡Ah, les va a su menú! ¿Quién hizo eso? ¿No? Hubiera limpiado lo que no estuve. ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ah, ya! ¡Ya tenía mi cocinita bien limpiecita! ¡Ah, ya! Mira, ¿quieres ver mi cocinita? ¡Ah, ya! ¡Ah, les va! Dice así. ¡Entrada! ¿Qué? ¡Estoy bailando! ¡Ándale, tú! ¡Unos macabrones rellenos! ¿Qué? ¿No se llaman así? ¡No! Bueno, pues ya, ni modo. ¡Sopa! ¿Quieres su sopita? ¡Sí! ¡Déjales, bailo, tranquilo! ¡Ah, ya! ¡Ah! ¡Una sopa de garbanzo! ¡Sí! ¡Pero cuidado, porque entran rodando y salen tronando! ¡Ah! ¡No! Para lo importante, ya deja tú que salgan, que no, güey. ¡Pato fuerte! ¡Este les va a gustar! ¡Peneques! ¡En crema, melos! ¡Es la marca! ¡Es la marca! ¡Es la marca! ¡Yo qué! ¡Así los llegas al súper! ¡A ver! ¡Deme unos peneques! ¡Y melos en crema! ¡No! ¡Ah, no! ¡Melos! ¡Bueno! ¿Quieren postre? ¡Sí! ¿Quieren su postrecito? ¡Basura! ¡Hijos de eso! ¡Qué garrayas! A ver si ya luego le doy una limpiadita. Ven, mi amor, ¿quieres ver cómo limpio? ¡No! ¡Pau! ¡Postre! Hoy no hay postre porque mamá está caña. Mamá está caña, entonces... No hubo pa'l postre. No hubo pa'l postre, ¿verdad? ¡Pero de tomar sí hay! ¡Ey! ¡Qué garrayas! ¡Agua de pispiote! ¡Sopla! ¡Ey! ¡Autogol! ¡Zumo! ¡Zumo! ¡No! ¡Zumo de pispiote! ¡Es lo mismo que el agua! ¿No? ¡O no mi flor! ya tienes su edad el flor y todo ese, la antoja pero bueno y la dieta la dieta de Benita comer bien por la mañana y en la noche una chupadita bueno, ahí nos vemos vamos a ir desde Cayola de nuevo bravo